¿Sabes cuándo cortarte el pelo en este mes de eclipses y de lunas? Quédate, yo te lo digo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy Madeleine Leandie. Gracias por acompañarme a esta, la sección de hechizos. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué algunas lunas y algunas fechas son más importantes que otras para ayudarnos a cortarnos el pelo, a embellecernos, a sentirnos mejor? Esto tiene que ver con las bases de la luna. Creciente, menguante y es muy importante que lo tomes en cuenta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Puedes ir a hacerte un corte nuevo, a hacerte un cambio nuevo. Y esto te va a ayudar a que el cabello crezca más, crezca mucho, muy abundante y termines, pues, ir bien a bien o con una mega melena, pero sí por lo menos que no se te caiga el cabello. Ya eso es un muy buen motivo. En este mundo tan estresado, en este mundo tan complicado, bueno, pues, ¿qué más podemos pedir? Que no se nos caiga el cabello, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la belleza, con la belleza de la piel, con la belleza del cuerpo, con la belleza estructural. Entonces, tú haz tu corte de pelo, ve qué cambio quieres hacer, pero recuerda que no solamente va a ser el cabello, sino también vas a tener este cambio total en todo el cuerpo, en donde, pues, se va a proyectar y se va a ver. Vas a ser muchísimo más agradable para muchísima gente que te van a preguntar qué estás haciendo, cuál es tu receta. De repente, hay que ser un poquito envidioso, ¿sí? No compartir todas las recetas de todo lo bueno que hacemos para vernos mejor. Porque la mano derecha a veces no tiene que saber lo que hace la izquierda. Lo que importa es el resultado que tengas. Así que imagínate que puedas reconquistarte, reconquistarte, aclaro, ingobernable, ¿sí? Reconquistarte, para que puedas reconquistar lo que está afuera. Primero, conquístate tú. La pelea, la guerra es contigo. Y después, es lo que sucede afuera. Si tú no estás bien, no te gusta, ni tu cabello, ni lo que tienes, ni lo que te rodea, ¿cómo entonces puedes proyectarlo hacia afuera? Recuerda, ¿cómo es adentro? Es afuera. ¿Dónde quieres estar tú parado? Crea, destruye, descrea. ¿Qué momentos puedes tú imaginar y hacer? Esto también tiene que ver con el vello corporal. Entonces, también es bueno que te puedas tú, en un momento dado, a no cortarte, rasurarte piernas, axilas y demás, porque va a crecer muchísimo más, muchísimo más grueso. Entonces, este momento es al contrario. No hacer depilaciones, láser, no nada. Que pasen unos 15 días y después ya te vas a rejuvencer y a reembelecer, ¿sí? Desde este punto de vista. También te recomiendo que tomes muchísima agua en estos momentos, porque eso te va a ayudar a rehidratar tu cuerpo. Y, a final de cuentas, esto también lo requiere. Yo soy Madeleine Leandry, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, mi página, facebook diagonal Madeleine Leandry 88, We Can Work. Youtube Madeleine Leandry, el Insta, We Can Work. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye. A Sasha Espelon. A Sasha Espelon. A Sasha Espelon.